Así que hoy vamos a ir a un restaurante de una familia muy tradicional en la ciudad de Santiago de Cali. Nos han invitado a probar la carne de búfalo, el jugo extracto de sábila, la lengua en salsa. A comer entonces. Está en su punto. Me gustó. Uy, está delicioso. Uy, está delicioso. Uy.